Imitación de María Libro primero Encontrar a María Capítulo primero Cómo saludar a la gloriosa Virgen Aunque yo no tenga mérito alguno y al contrario sea consciente de mis muy numerosos pecados Tengo sin embargo grandísima confianza en tu pasión Señor Jesús y en los méritos de la gloriosa Santa Virgen María Madre tuya A propósito de ella quisiera detenerme un poco rogando llegar a ser digno Ya que no puedo atreverme a acercarme a su persona sin haber obtenido antes su permiso Bien sé que me indignidad no debería presentarse ante la excelsa dignidad de aquella a quien los mismos ángeles veneran con admiración exclamando ¿Quién es ésta que se eleva sobre el desierto del mundo y rebosa de las delicias del paraíso? Por eso Dulcísima María es inconveniente que yo polvo y ceniza mejor dicho más vil que el polvo por ser pecador y muy propenso a toda perversidad me atreva a detenerme para considerar tu belleza y tu magnificencia tú en cambio encumbrada sobre el cielo Tienes el mundo bajo los pies y eres digna de honor y reverencia por el honor de tu hijo Tu inefable bondad que sobrepasa toda imaginación con frecuencia me fascina y atrae mi afecto porque eres el consuelo de los afligidos y estás siempre dispuesta a socorrer a los miserables pecadores Estoy necesitado de gran consuelo sobre todo de la gracia de tu hijo pues no me encuentro en absoluto en condiciones de ayudarme a mí mismo pero tú madre misericordiosísima si te dignaras considerar mi pequeñez de muchas maneras podrías socorrerme y confortarme con abundantes consuelos por eso apenas me sienta oprimido por las dificultades o por las tentaciones inmediatamente recurriré a ti puesto que donde sobreabunda la gracia es más solicita la misericordia luego si quiero realizar el intento de comprender tu gloria excelsa y saludarte dignamente desde lo íntimo del corazón debo proceder con espíritu mucho más puro porque los que pretenden acercarse sin respeto a tu puerta no obtienen gloria sino justa vergüenza por lo tanto quien se aproxima a ti debe comportarse con grandísima reverencia y humildad y sin embargo con gran esperanza de ser admitido en virtud de tu misericordia clemencia por consiguiente voy hacia ti con humildad y reverencia con devoción y confianza llevando en los labios el saludo de Gabriel que te dirigió suplicante saludo que repito con alegría con la cabeza inclinada con por respeto y los brazos abiertos con gran devoción rogando que sea repetido en mi lugar cien mil y más veces todavía por todos los espíritus celestiales no sé realmente que pueda haber más dulce y más digno para ofrecerte y ahora escucha también al devoto enamorado de tu nombre el cielo se regocija y la tierra se asombra cuando digo Ave María Satanás huye el infierno tiembla cuando digo Ave María el mundo se vuelve despreciable la carne repugnante cuando digo Ave María desaparece la tristeza y vuelve la alegría cuando digo Salve María se disipa la tibieza y el corazón se inflama de amor cuando digo Salve María aumenta la devoción nace la compunción se acrecienta la esperanza se intensifica el consuelo cuando digo Salve María el ánimo el ánimo se renueva y se refuerza el empeño en el bien cuando digo Ave María es tan grande la dulzura de este bendito saludo que no admite explicación con palabras humanas resulta en efecto siempre más elevado y profundo de lo que pueda comprender comprender toda criatura por eso doblo una vez más las rodillas delante de ti Santísima Virgen María y digo Ave María llena llena de gracia Clementísima Señora mía Santa María acepta este tan devoto saludo y con él acéptame también a mí para que pueda yo tener algo que sea de tu agrado que fortalezca en mi confianza en ti que encienda en mí un amor cada vez más grande y me conserve para siempre devoto de tu santo nombre quiera el cielo que para satisfacer mi deseo de honrarte y de saludarte eternamente desde lo profundo del corazón todos mis miembros se transformen en lenguas y las lenguas en voces de fuego Madre de Dios quisiera poder dirigirte este saludo como pura y santa ofrenda de oración en expiación de todas mis culpas por las cuales he merecido la ira divina he entristecido gravemente a tu hijo he deshonrado y ofendido muy a menudo a ti y a toda la corte celestial dado que mi vida es frágil y caduca a causa de todos mis excesos de todas mis negligencias de todos los pensamientos vanos inmundos y perversos quiera el cielo que todos los espíritus bienaventurados y las almas de los justos con purísima devoción y muy ardiente plegaria te dirijan oh beatísima virgen maría y repitan cien veces en tu honor el altísimo saludo con que el padre el hijo y el espíritu santo fueron los primeros en querer saludarte por medio del ángel de alguna manera hallaría así un digno incienso de suave fragancia ya que en mi nada hay de bueno ni nada que merezca recompensa pero ahora me postro ante ti impulsado por sincera devoción y totalmente encendido en veneración hacia tu suave nombre te repito el gozo de aquel saludo nuevo jamás oído hasta entonces cuando el arcángel Gabriel enviado por Dios entró en la intimidad de tu morada y doblando reveremente las rodillas te rindió honor al decirte ave llena de gracia el Señor es contigo yo deseo en consonancia con la preciosa costumbre de los fieles y en todo lo posible en todo lo posible con labios puros dirigirte este saludo como también deseo desde lo profundo del corazón que te lo dirijan del mismo modo todas las criaturas ave maría ave maría llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Jesucristo amén este es el saludo angélico compuesto por inspiración del Espíritu Santo del todo adecuado a tu dignidad y a tu santidad es una oración pobre en palabras pero rica en misterios breve como discurso pero profunda como contenido más dulce que la miel y más preciosa que el oro digna de repetirse con mucha frecuencia de todo corazón devotamente y con labios puros porque aunque sea el resultado de muy pocas palabras se esparce en un vastísimo torrente de celestial suavidad pero hay de aquellos que se aburren que la rezan sin devoción que no reflexionan sobre sus palabras más valiosas que el oro que no saborean sus copas de miel que tantas veces recitan el Ave María sin atención ni respeto oh dulcísima Virgen María persérvame de una tan grave negligencia y falta de atención perdona mi pasado desempeño seré más devoto más fervoroso y más atento al recitar el Ave María cualquiera sea el lugar en el que pudiera hallarme ahora después de estas consideraciones ¿qué te pediré mi muy querida señora? para mí indigno pecador hay algo mejor más útil más necesario callar gracia delante de ti y de tu amadísimo hijo por lo tanto pido la gracia de Dios por tu intercesión ya que como afirma el ángel tú has tú has encontrado la plenitud de la gracia ante Dios nada de lo que pida es más precioso que la gracia ni tengo necesidad de ninguna otra cosa fuera de ella y de la misericordia de Dios me basta su gracia y no necesito nada más sin la gracia en efecto ¿qué resultado tendría cualquier esfuerzo mío? en cambio ¿qué puede ser para mí imposible si me asiste y me ayuda la gracia? tengo muchos y muy diversos defectos espirituales pero la gracia de Dios es una medicina eficaz contra todas las pasiones y si él se dignara socorrerme las atenuará a todas adolezco a sí mismo de pobreza en sabiduría y en ciencia espiritual pero la gracia de Dios es suprema maestra y dispensadora de la disciplina celestial por consiguiente ella me basta para instruirme en todos los asuntos necesarios y me disuade de buscar cualquier cosa fuera de lo imprescindible y de querer conocer temas más allá de lo lícito pero amonesta y enseña a humillarse y a contentarse solamente con ella por lo mismo oh clemente Virgen María consígueme con tus ruegos esta gracia que es tan noble y preciosa que yo no desee ni pida nada más que la gracia por la gracia capítulo 2 el consuelo de la Virgen María 1 el hijo ahora señora mía te ruego que hables un poco conmigo abre tus labios en nombre de tu hijo que te ha colmado de toda gracia espiritual 2 la madre yo soy la madre de la misericordia llena de caridad y de dulzura soy la escalera de los pecadores la esperanza y el perdón de los culpables el consuelo de los afligidos y el gozo particular de los santos vengan a mí todos ustedes que me aman y quedarán satisfechos en medio de mis consuelos porque soy buena y misericordiosa para con todos los que me invocan vengan todos justos y pecadores y yo rogaré al padre por ustedes rogaré también al hijo para que se reconcilie con ustedes en el espíritu santo los invito a todos los espero a todos deseo que todos vengan a mí no desprecio a ningún pecador sino al contrario por un pecador que se convierte me regocijo con gran afecto junto con los ángeles de Dios en el cielo porque no en vano ha sido derramada por el mundo la sangre de mi hijo acérquense entonces a mí hijos de los hombres observen mi celo para con ustedes ante Dios y ante mi hijo Jesucristo está claro cargaré sobre mí su ira y aplacaré con mí mis fervorosas plegarias a aquel que como ustedes saben han ofendido conviértanse conviértanse y vengan hagan penitencia y yo invocaré el perdón para ustedes no lo olviden yo estoy situada entre el cielo y la tierra entre Dios y el pecador y obtengo con mis ruegos que este mundo no perezca pero no quieran abusar de la misericordia de Dios ni de mi clemencia más bien manténgase alejados de todo pecado para que no descienda sobre ustedes su ira ni su temible venganza exhorto a mis hijos insto a los que tanto amo sean imitadores de mi hijo y de la que es madre de ustedes acuérdense de mi que no puedo olvidarme de ustedes porque siento compasión de todos los desdichados y soy una muy misericordiosa abogada de todos los fieles el hijo palabras maravillosas rebosantes de toda dulzura celestial sublime voz que desciende de lo alto como rocío sobrenatural trayendo aliento a los pecadores y alegría a los justos melodía del cielo que se derrama en la conciencia de los desesperados y quien soy yo para que la madre de mi señor me hable a mi bendita seas madre santísima y sean benditas tus palabras ellas son leche y miel sobre tu lengua y su aroma es superior a todos los demás aromas mi mi alma ha quedado profundamente conmovida por tus palabras o maría por cierto apenas tu voz consoladora llegó a mis oídos mi alma se ha estremecido de alegría mi mi espíritu ha recuperado vigor y todo mi corazón ha sido inundado de nuevo gozo puesto que hoy me has anunciado cosas buenas y jubilosas estaba triste pero ahora estoy feliz por tus palabras tu voz es suave a mis oídos yo estaba oprimido y desalentado pero ahora me encuentro alegre y verdaderamente confortado me tendiste la mano desde arriba y me tocaste así que de curado de mis miserias con mucha dificultad podía hablar mientras que ahora tengo ansias de cantar y de agradecerte se me había vuelto de dios a la vida ahora en cambio no tengo miedo ni siquiera de la muerte porque sé que tú eres mi abogada ante tu hijo a cuya misericordia me encomiendo desde este momento y para cada instante de mi vida venidera desde que hablaste al corazón de tu desolado huérfano de inmediato he cambiado para mejor y me siento profundamente transformado en mi interior estaba postrado como quien no tiene esperanza pero tú te has acercado a mí me has infundido consuelo y aliento hablándome con gran amor la madre ¿qué te pasa hijo? ¿quién quiere hacerte daño? no temas yo me haré cargo de eso para el caso cuenta conmigo y con mi hijo tu hermano quien está a la derecha del padre y es fiel mediador e intercesor por tus pecados debes tener total confianza en él porque es él quien da la vida es él quien vence la muerte habiendo asumido carne de mí en el tiempo engendrado por el padre desde la eternidad ha sido enviado para la salvación de todo el mundo de él proceden la esperanza y el consuelo la fe y la victoria por eso acuérdate siempre de Jesús y de María y no sentirás miedo de ningún enemigo el hijo feliz ese momento en que te dignas acercarte a mi corazón dominado por el desconsuelo misericordiosa Virgen María ojalá fuese más prolongado para poder escuchar tus palabras de aliento que con tanta intensidad me enardecen y purifican tan pronto entran en contacto con mi interior y me renuevan profundamente feliz tu seno oh María que no cesa de brindar dulcísima leche del consuelo por la abundancia de gracia del niño Jesús al que tú amamantaste no puedes negar tu innata misericordia a quien te la pide y más bien concedes a menudo gracia incluso a los grandes pecadores oh madre de inmensa piedad de grandísima misericordia y caridad virgen incomparable amable y venerable para todos madre singular del hijo de Dios que nació de ti como también madre universal de todos los cristianos y madre particular y especial en relación con el grado de devoción que abrigamos hacia ti virgen reina del mundo y señora de los ángeles atrame a ti para que no permanezca bajo el peso de mis pecados distribuye la gracia salvífico rocío del cielo de la que eres medianera a fin de que yo merezca experimentar que eres la madre de la gracia y la fuente de la misericordia la madre yo soy la madre del noble amor del casto y santo temor del piadoso alivio y del suavísimo consuelo por lo cual al oír mi nombre regocíjate en todo de todo corazón inclínate con respeto y salúdame con alegría porque al honrar a la madre honras también al hijo que tiene a Dios por padre yo soy María la madre de Jesús y este será por siempre mi nombre y quien es Jesús es el Cristo el hijo del Dios vivo el salvador del mundo el rey del cielo y de la tierra el señor de los ángeles y el redentor de los fieles el juez de vivos y muertos él es la esperanza de las almas buenas el consuelo de los devotos la paz de los mansos la riqueza de los pobres la gloria de los humildes la fortaleza de los débiles el camino de los extraviados la luz de los ciegos el bastón de los lisiados el alivio de los oprimidos la ayuda de los atribulados y el refugio particular de todos los buenos bendice al hijo con la madre y serás amado por el padre toda vez que me hagas una atención ríndele honor y gloria a él porque su gloria es mi alegría y el homenaje tributado a él es una alabanza dirigida a mí pone a mí y a Jesús como sello sobre tu corazón como sello sobre tu brazo si estás de pie o sentado si ruegas lees escribes o trabajas que Jesús y María estén con frecuencia en tus labios y siempre en tu corazón el hijo ¿qué te sirven? que te sirvan todos los pueblos todas las naciones y todas las lenguas que todas las criaturas se arrodillen ante ti que el cielo diga alégrate oh María responda la tierra ave para siempre y más allá que todos los santos glorifiquen tu nombre y que todos los devotos vibren de júbilo delante de ti y del Cordero Jesucristo tu hijo y Señor nuestro amén capítulo 3 el recuerdo y la invocación de la Santísima Virgen María es justo acordarse siempre de la gloriosa Virgen María la madre la madre bendita de Jesús a cuyos méritos y oraciones debes encomendarte cada día y a la cual tienes que recurrir en todas tus necesidades como recurre a su querida mamá un hijo golpeado y herido es dulce el nombre de María infunde confianza a quien la llama y la invoca ella por su parte está siempre dispuesta a pronunciar una buena palabra a su hijo Jesús a favor de un alma atribulada que se haya en la necesidad si María junto con todos los ángeles del cielo no rogase diariamente por el mundo como podría subsistir este mundo que ofenda a Dios con tan graves pecados y se enmienda tan poco por consiguiente todos han de invocar a María los justos y los pecadores sobre todo los religiosos y las personas devotas que han hecho el voto de castidad y aspiran con santos deseos a los bienes celestiales pero no quieren tener nada que ver con el mundo ¿qué cosa debes pedirle? en primer lugar el perdón de tus pecados después la virtud de la castidad como también el don sobremanera grato a Dios de la humildad para que seas ante él siempre humilde y deseoso de ser tenido por vil y abyecto finalmente debes pedir la gracia de no gloriarte jamás de cosa alguna para no perder todo lo que te parece que posees además debes afligirte por estar tan alejado de las verdaderas virtudes de la profunda humildad de la santa pobreza de la perfecta obediencia de la purísima castidad de la devotísima oración de la muy ferviente caridad virtudes todas ellas que habitan en María madre de Jesús por lo mismo arrójate a sus pies como un pobre mendigo para que puedas obtener por lo menos el mínimo grado de esas virtudes ya que no eres capaz de alcanzar el más alto a causa de tu indolencia sea cual fuere lo que deseas ruega humildemente a fin de conseguirlo por mano de María por sus méritos gloriosos son socorridos lo que se encuentran en el purgatorio y sobre la tierra grande es su gracia y grande su gloria en Jesús su salvador por encima de todos los santos del cielo pero todo es en beneficio de nosotros que nos hallamos en la tierra confíate totalmente en su fidelidad sus oraciones son agradables a Dios y María no pide ni desea sino lo que es grato a ella y a su querido hijo y lo que es provechoso para tu salvación según los planes de la voluntad divina agrada mucho a Dios y a la benaventurada virgen que se le rece para evitar los pecados y para resguardar el corazón en la humildad ella en efecto se glorió ante Dios solo de la humildad guardando silencio sobre los demás y no obstante su inagotable riqueza de gracia jamás se desprendió de la humildad que la Virgen María ruegue por nosotros con tono misericordioso para que seamos dignos de la gracia de Dios queridos hermanos en Jesucristo nuestro Señor hasta aquí el final del libro primero de la imitación de María próximamente continuaremos con el libro segundo cuyo título es conocer a María Amén